Gracias compañeros a ustedes y a todos los oyentes de Meridiano 70 Noticias y la gente que nos sigue también a través de redes sociales. Pues las noticias tienen que ver con las largas filas y aglomeraciones que se están dando desde la semana pasada en el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Esto parece un hecho de nunca acabar. Siempre pasa esto, poco personal en el ICA. Los ganaderos han denunciado que pues no se les da el instructivo adecuado. Pero están todos queriendo vender su ganado y esto en el entorno del COVID-19 es muy riesgoso. El tema de las aglomeraciones también han denunciado los ganaderos que tampoco hay las condiciones de bioseguridad, que no está cumpliendo el ICA, los protocolos de bioseguridad allí para la gente que llega a hacer sus guías y sus trámites para la movilización o venta de ganado. Pues nosotros hablamos con el abogado y ganadero, el doctor Guevara Pinilla, Juan José, quien nos habló y se dio cuenta de lo que está ocurriendo. Cuando no es ágil el trámite, se va el sistema y los ganaderos pues prácticamente pierden un día desde sus fincas hacia la capital araucana. Y lo peligroso de esto también son las aglomeraciones que se están dando en el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Que a nosotros hablamos con él y nos contó lo que está ocurriendo. Muy buenos días para la mesa de trabajo y toda la comunidad del departamento de Arauca. De verdad las aglomeraciones no es de ahora, ha sido desde siempre, primer punto. Siempre se ha insistido en que la capacidad operativa del ICA en Arauca es inferior a la necesidad del servicio que tiene la comunidad araucana como departamento ganadero. Bueno, primer punto. Segundo, usted lo dice, estamos en un tiempo de emergencia sanitaria donde lo que recomienda el gobierno nacional a través de sus diferentes decretos es evitar la aglomeración de personas. En este caso, entendamos que la actividad económica del departamento de Arauca es ganadera y todos los días se presenta este tipo de aglomeración porque todos los días la gente tiene que vender para buscarse el sustento diario de la comida. Entonces, lo que hay que hacer es implementar mecanismos de atención por otros medios que no sean presenciales. Que se le facilite eso a los ganaderos para que no tengan que venir al ICA. Segundo, como también es cierto de que la mayoría de ganaderos de pronto no tienen acceso a los medios virtuales de comunicación, correo electrónico y esa situación, deben implementar más personal para evitar que la gente se aglomere y la atención sea más expedita y más oportuna. Tercero, el tema de la resolución que nos impone ahora, que cada vez que se vaya a vender un ganado hay que hacer el muestreo y dura 40 días la finca suspendida, no puede ni comprar ni vender ganado. Es una situación que afecta al ganadero, que afecta al productor araucano. El año pasado vino la directora nacional del ICA, se hizo un debate en la asamblea, pero todo eso quedó ahí, quedó hasta ahí, no hay soluciones. Necesitamos que el gobierno nacional y los representantes regionales se pongan las manos en el corazón y tomen posiciones de defensa de los intereses del ganadero de Arauca. Que no sé qué es solo discurso en solo palabras, hay que accionar, hay que escribir, hay que ejercer nuestros derechos como ganaderos, para evitar y exigirle a la autoridad que por constitución deben proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. En este caso se está poniendo en riesgo la salud y la vida de los ganaderos del departamento de Arauca con estos trámites que están haciendo que ocasionan la aglomeración de personas, que vuelvo y repito, es desde siempre. Necesitamos una solución definitiva para que el acto ganadero en Arauca no tienda a desaparecer, porque hay más de un ganadero de antaño, Raizal, que está pensando en acabar su acto porque está cansado de tanta tramitología y que no se le brindan las soluciones. Entonces el llamado es al gremio ganadero a que nos organicemos y a que los representantes ejerzan acciones legales para lograr buscar una solución definitiva al asunto que nos está presentando. Tercero, el gobernador, el alcalde y sus autoridades deben ser nuestros representantes en esta situación. El llamado es para que estemos en una posición más radical en defensa de los derechos de la comunidad ganadera del departamento de Arauca, vuelvo y repito, para evitar la proliferación del COVID-19 en nuestra región. Tercero, bueno, yo ahorita hablando con algunas personas, ganaderos, yo decía, bueno, si el muestreo es obligatorio porque así es cada norma, el muestreo debería hacerse una vez al año y que el ganadero, perdón, quede certificado por el año para comprar y vender ganado. No que se haga cada vez que el ganadero tenga que vender una red o diez red o veinte red. Segundo, implementar sistemas de atención virtual. Tercero, incrementar la capacidad operativa del ICA de Arauca, contratando más personal para que sea más rápida la expedición de guía y así se evite la aglomeración de personas. Esa sería la solución inmediata. Ahí estaba el doctor Juan José Guevara Pinilla tomando la vocería de los ganaderos que están cansados ya de esta situación y obviamente evidenciando el problema que se puede dar en el entorno del COVID-19, el peligro a que están expuestos estos ganaderos, estas personas y todos los que llegan a aglomerarse allí a las afueras del Instituto Colombiano Agropecuario aquí en Arauca. Estaremos pendientes de la respuesta del ICA a los requerimientos que son muchos los de los ganaderos, además de la nueva resolución que ya entra a regir el día de hoy para el tema de la comercialización del ganado aquí en Arauca. La información a esta hora con Jesús Aníbal Giraldo a través de Medellano 70 Noticias.